Vecino de la 15 avenida en la Colonia Centro, luego de haber reportado derrame de aguas negras, decidió denunciar públicamente el caso omiso de las autoridades correspondientes. Al respecto, Santos Vargas Moreno dijo que tuvo que acudir a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado luego de varios días del derrame de agua negra que ya había reportado en servicios públicos e hicieron caso omiso al tema. La inconformidad era que se tapó el registro y me dijeron que destapara todo, pensando que era aquí interior. Cuando yo fui allá a pagar el agua, me dijeron, me hicieron unas preguntas y me dijeron, ¿sabes qué? Anda a recursos urbanos, servicios públicos. Fui allá y me batearon, simple y sencillamente no me hicieron caso. Entonces de allá me mandaron a Capa otra vuelta y de Capa me manda otra vuelta para allá y ¿qué voy a hacer así? O sea, ya ahorita en la mañana, hoy que es mi día libre, digo, ahorita voy a destapar, voy a ver hasta dónde llego. Compré un buen pedazo de alambrón y no se hizo nada. Añadiendo al inconforme que según la cuadrilla de Capa, dijeron que estaba tapada la tubería. Pues dicen que sí, debe haber un tapón ahí en medio, ahí en medio debe estar tapado de zascabo, no sé qué onda. Se cree, se piensa que está rota la tubería y francamente pues no. Por último comentó que tenía un mes que lo habían reportado y hasta este día lograron arreglar el problema. Digamos desde el mes pasado, el día 15 más o menos lo reporté a la fecha.